La verdad que si bien recientemente he publicado un vídeo hablando de que la política española parece una batalla, una guerra sin cuartel del lejano oeste, del far west, una batalla de gángsters, sí es cierto que de vez en cuando salen políticos que todavía nos hacen esperar, nos hacen creer en la parte honrada de la política, y que son capaces de demostrar que tienen una preparación no sólo a nivel de elocuencia y de habilidades, sino también a nivel de información y de congruencia a nivel de principios y valores para responder a situaciones de dificultad de una manera elegante y convincente. Este es el caso de Pepa Millán, que encontrándose ante una situación a lo largo de la misma semana muy parecida a la que pudo haberse encontrado Alvise Pérez debido a que tanto Alvise como Vox han sido acusados de financiación ilegal, si bien Alvise salió con un discurso delirante que ya analizamos en otros vídeos anteriores, Pepa Millán fue capaz de mostrar cordura y aclarar con argumentos, lejos de buscar la manipulación emocional, todos los detalles de esa financiación para finalmente convencernos de que Vox en este sentido, si todo es como ella dice, ha funcionado de una manera coherente y acorde con la ley. Y no quiero que entiendas que esto sea un vídeo de promoción del partido Vox en absoluto, lo que sí quiero destacar es precisamente la diferencia de retórica entre una persona como Alvise Pérez y una persona como Pepa Millán, que encontrándose sus partidos ante situaciones similares, acusación de financiación ilícita, han respondido de una manera muy diferente, mostrando a Alvise Pérez unos rasgos que más bien podrían ser compatibles con la psicopatía y la manipulación y Pepa Millán unos rasgos y unos argumentos bastante más creíbles y honestos. Quédate conmigo en este vídeo porque haremos esta comparación que creo te puede ayudar para que tú también, en tu día a día, a tu alrededor, sepas diferenciar cuando una persona está tratando de convencerte de una manera maliciosa y cuando lo está haciendo porque tiene fundamentos para hacerlo. Y te adelanto, este vídeo no está preparado para tratar de tergiversar la cosa y hacerte vascular hacia Vox porque a mí me financia Vox o me financia otro o porque yo soy más de uno de otro. No. Te demostraré en este vídeo cómo la respuesta aséptica que han dado unos y otros, la respuesta que ha dado Alvise y la respuesta que ha dado Pepa Millán, Alvise se le ha convertido en un tiro en el pie y a Pepa Millán se le ha convertido en una oportunidad de consolidar Vox como un partido constitucionalista, por supuesto, y honrado. Pero, esto no porque lo diga yo, sino porque la misma respuesta de ellos dos han ubicado a sus respectivos partidos en un lugar y en otro. En un lugar, para Alvise Pérez, que a la postre le ha hecho perder votos, le ha hecho perder simpatías, es evidente que mucha gente le ha dado la espalda y cosa que, sin embargo, no ha sucedido con Pepa Millán y con Vox. ¿Por qué no ha sucedido? Eso tiene mucho que ver con la retórica, el estilo y la forma de comunicar y los argumentos que han elegido los dos a la hora de hacer frente a estas acusaciones. Así que, si quieres saber qué es lo que han hecho y cuáles son las diferencias, no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a escuchar una pregunta que le han hecho a Pepa Millán en ocasión de la rueda de prensa del partido Vox en el Congreso sobre la financiación ilegal o ilegítima. Y fíjate cómo sale, qué es lo que dice. La verdad que es impresionante el dominio que tiene Pepa Millán tanto de la ley como de los argumentos para haber sabido debatir con la periodista sin aferrarse necesariamente a un discurso preparado, sino tirando de argumentario propio. Es brutal. Y fíjate también en la pregunta de la periodista porque te preguntaré si existe alguien que hace este tipo de preguntas en sentido inverso a otros partidos y cómo le contestan esos partidos. Mira, fíjate. Hola, ¿qué tal? Buenos días, portavoz. Quería comentarle el asunto que ya comentaban ayer fuentes del partido, incluso usted misma ayer por la tarde, sobre la financiación del partido de haber pedido 9 millones de euros para campañas a un banco de Hungría. Y quería preguntarle si creen que están incumpliendo la ley de partidos porque le leo el artículo 7 de la ley de partidos. Dice que se establece que los partidos no podrán aceptar de ninguna forma de financiación por parte de gobiernos o entidades extranjeras. En este caso se trata de un banco extranjero y quería preguntarle si con este artículo 7 creen, por tanto, que están incumpliendo en este caso la ley de financiación de partidos. Gracias. Primero analicemos la pregunta. Una pregunta que si la estuviera haciendo alguien al espectro político opuesto, ese alguien solo podría ser Vito Quiles. Fíjate, hasta la cartilla le lee el artículo de la ley como para dejarla prácticamente en bragas a Pepa Millán y, bueno, hacer que, forzar a que Pepa Millán asuma prácticamente que han recibido una financiación ilegal, ¿no? Y esto lo hace Vito Quiles, más o menos con retóricas similares, ¿no? Pero fíjate, a Vito Quiles no le contestan y, sin embargo, Pepa Millán sí que contesta a esa periodista. Y esto ya marca una diferencia entre el talante de Pepa Millán como político, como parlamentario, ¿no? De amplio espectro respecto a esos que se llenan la boca de democracia y, sin embargo, son los más ultra. En fin, son los reaccionarios y es tremendo y culpan a otros de ser ultra, ¿no? Pero vamos a ver la respuesta de Pepa Millán porque no tiene desperdicio. Muchas gracias. ¿Le importa leer el encabezado de ese artículo? Creto establece que los partidos no podrán... No, 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 el título pone siete puntos y una rúbrica. Ah, la rúbrica no la tengo, ¿se me la puede aclarar? ¡Tremendo! Es para hacerle palmas con las orejas. Fíjate cómo Pepa Millán tiene una capacidad de atención para darse cuenta de que lo que le dice la periodista es una información sesgada donde quita una parte, que es el encabezado, que cambia radicalmente, radicalmente la pregunta y la posición, claramente, de Pepa Millán y de Vox ante esa cuestión. Porque neutraliza directamente la pregunta. Y Pepa Millán se ha dado cuenta y no se ha dejado llevar y arrastrar por esa pregunta sesgada de la periodista. Y fíjate cómo lo dice, ¿con qué educación? ¿Le importa? ¿Tiene eso? ¿Le importa leer el encabezado? La otra dice que no lo tiene. ¡Qué vergüenza, por Dios! Brutal, brutal. Es que estoy, de verdad, impresionado con la capacidad que tiene esta mujer. Para simplemente... Ya, claro. Es que ese artículo se refiere a las aportaciones. Y esto no es una aportación, es un crédito. Son dos cosas totalmente diferentes. Con lo cual, ese artículo no aplica a esta circunstancia. Yo respondo siempre a todas sus preguntas. Y este asunto ya ha sido algo que yo he reiterado aquí en numerosas ocasiones. Pero también entiendo que estoy aquí para eso y no me importa repetirlo. Entiende la diferencia entre una aportación y un crédito. La aportación la recibes, que es lo que le pasó al vicepérez. Lo recibió, no era un crédito. Y el crédito te lo dan para después devolverlo. Y es más, si no lo has devuelto todavía, podría enmascararse como una aportación disfrazada de crédito. Vale. Pero, ¿y si la has devuelto? ¿Cómo se queda la periodista? Vamos a ver cómo contesta Pepa Millán. No se trata de 9 millones, se trata de 6,5 millones. Ese importe aparece reflejado en la documentación que está colgada en la página web. Esa información la tiene el Tribunal de Cuentas. Como digo, no se trata de una aportación. Se trata de un crédito que ya ha sido devuelto. Y se trata de un crédito que nos da una entidad bancaria de Hungría porque ningún banco español ha querido negociar ningún crédito para que Vox pueda afrontar las elecciones generales del año 2023. Nosotros nos preguntamos por qué los bancos españoles no quieren negociar un crédito con la tercera fuerza y tendrán que explicárselo a sus accionistas. Y esto es algo que igualmente nosotros denunciamos, pero se trata de una información que, como digo, ya tiene el Tribunal de Cuentas, que aparece en la página web, el reflejo de esos créditos que nosotros obtenemos para afrontar las elecciones generales. Fíjate, legalidad. El crédito ha sido devuelto. Transparencia. Aparece en la página web. Y cumplimiento institucional. Toda esta información la tiene también el Tribunal de Cuentas. Brutal. Tremendo. Tremendo como le ha dado la vuelta a Pepa Millán. Seguimos. Y no tengo nada más que decir al respecto, salvo reiterarle exactamente lo mismo. A mí no me importa reiterarlo, porque yo entiendo que yo estoy aquí para eso. Pero lo que quiero decir es que es una información que, como digo, ya se comentó ayer, como usted bien ha dicho. Yo también lo comenté con ustedes en el canotazo que tuve oportunidad de dar. Y, en fin, que yo no tengo ningún problema, pero que responda el tema de lo mismo. No, no, simplemente porque usted dice que no es lo mismo, por aclararlo, que esto es un crédito y no una aportación. Y la ley de partidos habla de ninguna forma de financiación. Que no sé cómo lo pueden distinguir una forma de financiación. Le pregunto, ¿eh? Entre un crédito y una aportación. ¿Qué diferencia habría? Porque ese artículo se aplica a las aportaciones y esto es un crédito. Por lo tanto, se rige por la ley orgánica del régimen electoral general. Son dos cosas totalmente diferentes. Y, además, se trata de un crédito que ya se ha devuelto con sus intereses. Y a nosotros no hubiera gustado que ese dinero se quedase en España y que los bancos españoles hubiesen cobrado de vuelta ese crédito con sus intereses. Y esos bancos que le prestan al Partido Popular o al Partido Socialista 15 y 20 millones de euros no quieren negociar un crédito con Vox. Y los que se han podido negociar, pues, han sido cantidades ínfimas. Y fíjate cómo al final no sólo deja a la periodista sin argumentos, sino que extrae, saca a colación un problema importante y es la discriminación que tiene Vox para acceder a fuentes de financiación porque los grandes bancos no quieren financiar a Vox. ¿Por qué no quieren financiar a Vox los grandes bancos? Tal vez este sea el elemento más importante de la noticia. Es decir, que haya algún tipo de acuerdo de cartel o de cártel entre los grandes partidos globalistas de España con ciertos bancos con el fin de generar toda una serie de barreras de acceso a la financiación por parte de cualquier otra fuerza política que quiera competir con ellos. Y esto, desde luego, sí que sería saltarse las reglas del juego. Sí que estaríamos posiblemente ante un delito. En Estados Unidos este sería un delito federal, sin lugar a duda. Pero en España, como España es un país, la política está destinada a los gángsters, lo decía también Alvise Pérez, es cierto, ¿no? Que decía que al final el sistema está creado para que tú necesariamente tengas que delinquir para poder competir con los grandes partidos. Pero ahí también está la gran diferencia entre Pepa Millán y Alvise Pérez, ¿no? Que Alvise Pérez al final se justifica en su actuación y se justifica incluso haciendo una huida hacia adelante y mostrando una actitud desafiante diciendo que si podemos que no paguemos Hacienda. Cuando, sin embargo, Pepa Millán demuestra que sí que existe la vía de hacer las cosas bien, lo que pasa es que es una vía que requiere mucha más paciencia, mucha más cordura, cosa que a lo mejor a un perfil como Alvise pues no le va. Y tal vez Alvise quiso saltarse todas las líneas, todas las vías, como el corredor que en una carrera se sale de la ruta establecida, cruza diametralmente la montaña para aparecer en otro lugar. Que está corriendo, sí, pero que está haciendo trampa para ganar terreno también, ¿no? Y esto posiblemente puede ser la diferencia, ¿no? En cómo la respuesta, ¿no? De Pepa Millán ha permitido, por lo menos, a los votantes de Vox seguir manteniéndose fiel y confiar en el partido, cosa que sin embargo Alvise Pérez no le ha pasado. Porque muchos votantes de Alvise Pérez, en el fondo, tras escuchar las justificaciones de Alvise Pérez, han decidido voltarle la espalda. Y ahí es donde vamos con este análisis. El problema no es, la cuestión aquí no está en decir, bueno, es que Roberto, tú eres más de Vox que de Alvise, entonces no. Yo te estoy enseñando cómo la respuesta que dan ambos, ha hecho Pepa Millán con su argumentación, no hiciera perder a Vox consensos y simpatías. Mientras que Alvise Pérez, con su respuesta, con ese vídeo de cuatro minutos, admitiendo que había defraudado, etcétera, etcétera, sí que perdió votos, sí que perdió consensos. Y ahí está la diferencia. La evidencia lo demuestra. Esto no va de que yo sea de uno o de otro. Te estoy enseñando cómo la diferencia de respuesta ante una situación parecida ha permitido a unos mantener sus votantes y a otros no. Para reflexionar, en fin, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la respuesta de Alvise Pérez le permitió mantener sus votantes, incluso ganarlos? ¿Crees que la de Vox le llevó a perder votantes, mantenerlos o ganar más? Cuéntame qué es lo que opinas al respecto. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.